Mi pueblo fiel Como ninguno es mi Santa Cruz Siempre será el que me espera cuando yo me voy Mi Santa Cruz De gente alegre que sabe querer Con emoción te llevo siempre en mi corazón Mi pueblo fiel Nunca podría olvidarme de ti Vives en mí Viene apegado a mi alma y mi ser Mi Santa Cruz Con alegría te quiero decir Eres la flor Que adorna el suelo donde yo nací Eres la flor Que adorna el suelo donde yo nací Mi pueblo fiel Como ninguno es mi Santa Cruz Siempre será el que me espera cuando yo me voy Mi Santa Cruz De gente alegre que sabe querer Con emoción te llevo siempre en mi corazón Mi pueblo fiel Nunca podría olvidarme de ti Nunca podría olvidarme de ti Vives en mí Bien apegado a mi alma y mi ser Y Santa Cruz Y Santa Cruz Con alegría te quiero decir Eres la flor Que adorna el suelo donde yo nací Eres la flor Que adorna el suelo donde yo nací Mi nombre es mi fiel Gracias por ver el video.